Hace 10 días nos preguntábamos dónde está el piloto de la economía. ¿Te acuerdas que no se sabía quién iba a ser el ministro? Ahora sabemos quién es el piloto. Por lo menos está sentado. Un economista macro. Según Juan Galo de Pablo está estudiando el manual. Exactamente, pero sin experiencia en la función pública. Nunca estudió en la función pública. Es más, vivió buena parte de los últimos 10 años fuera del país. Siguiendo con el símil del piloto, Néstor, él ha hecho todos los cursos y estuvo en todos los simuladores. Ahora se tiene que sentar al frente del avión. Exactamente, y ojo, buena parte de la tripulación se la agregaron porque tampoco tenía un equipo propio. Hay algunos académicos que por la orientación son también heterodoxos y un hombre de mucha experiencia en presupuesto que es una herramienta clave como Raúl Rigo. ¿Vos sabés que entre los colaboradores aparece una mujer, a quien no conozco, debe ser muy idóneo, me imagino, pero lo que me preocupó es que aparece en el área de negociaciones internacionales. Sí, es raro, relaciones internacionales. ¿Pero tiene que ver con el comercio o tiene que ver con la deuda? Yo creo que debe tener que ver con la deuda, con los organismos porque incluso tiene trayectoria. Es así, estamos hablando, pero te creo, me lo tengo que aprender de memoria, estos nombres de Maya Colodenco. Aparte de ser egresada en la UGA y con un posgrado en la Universidad de Itela, tuvo actuación en el BID y en el Banco Mundial. Me parece que por ese lado. Nacida en Moscú, supongo yo, con ese apellido. Pero es con C, no sé. Ahora, Roberto Arias, política tributaria, también tiene la misma formación de Guzmán en la Universidad de la Plata y en Colombia. No sé con cuánto contacto con la realidad argentina. Bueno, fuera de Raúl Rigo, que es el hombre que creo que mejor conoce los presupuestos en la Argentina. Haroldo Montagú y Diego Basturre en finanzas. Estuvo en el Banco Central, más cerca del área donde estaban Culfas y Jorge Carreras. Vamos a ver cómo funciona cuando haya que poner en marcha el avión y despegar, y básicamente qué respaldo político va a tener. Y dado que buena parte de estos conceptos ya los fuimos volcando, me gustaría aclarar dos o tres cosas casi de manual, porque veo algunos títulos de diarios hoy que me parece que no están entendiendo un poco los lineamientos que dio ayer Guzmán. ¿Qué pedía todo el mundo? Un plan económico integral. ¿Qué anunció ayer Matías Guzmán? Un plan económico integral, pero lineamientos, no instrumentos, números, sin números. Ahora, dijo cosas importantes que creo que están mal interpretadas. Todo el título de ámbito financiero dice, Plan Guzmán, sin emisión ni ajuste, todo impuestos. Es un título pícaro. Es pícaro, tiene impacto, pero ojo, vamos por partes. Sin emisión ya se venía emitiendo con Macri porque no había recursos y la Argentina no declaró un default, pero el reperfilamiento fue para patear para adelante letras del tesoro en dólares y en pesos. Macri emitió 190.000 millones de pesos antes de irse. Y se calcula que todavía faltan 120.000 más para pagar aguinaldos, etc. O sea que el sin emisión, no es que emisión cero, como en la era Sandleris, sino lo que dijo ayer textualmente el nuevo ministro, no podemos ir a una emisión descontrolada, que es lo que ha tenido la Argentina, el problema de las desmesuras, y terminás en una hiper, no lo dijo en estos términos, dijo que sería desestabilizante. Sin ajuste, ojo, el ajuste ya viene en marcha. Lo que no va a haber es un ajuste adicional para generar un superávit. Podría arrancar el año que viene, 2020, sin presupuesto, porque se prorroga el actual y con ley de emergencia para mover la plata de un lado para el otro, con un déficit de 0,5% de PBI, que es lo que decía la CUNSA que va a terminar este año. Pero este año tuvo derechos de exportación, que probablemente sean aumentados, más carga de impuestos, porque no hay ajuste por inflación en la Argentina, va a haber seguramente aumento de agrícuota de bienes personales y algún otro impuesto al patrimonio, incluso está, lo comentamos varias veces, el alumbrado barril de limpieza de Buenos Aires queda a contramano de la idea de desindexación hasta de la fórmula previsional, porque toma el periodo de mayor inflación de 2018, de agosto para adelante. Y finalmente, todo impuesto, bueno, buena parte del ajuste va a ser impuesto, claramente, porque si no, no cierran las cuentas, vos tenés buena parte del gasto ajustado por la inflación pasada, que se busca desindexar, y por eso va a haber un acuerdo de precios y salarios, que habrá que ver qué características tiene, cuánto de voluntario y cuánto de coercitivo, y por otro lado, aumento de impuestos que se ve todo el mundo venir, pero ojo, también ahí, si vos aplicás la desmesura, Hugo, no generar los ingresos que buscás. Y te pongo un caso, en la era Macri se salieron del circuito económico 70.000 millones de dólares, buena parte de eso están declarados después del blanqueo. ¿Vuelven? Si vos le pones una tasa, no sé, del 1,5 o 2% a bienes personales, o la gente dice, bueno, yo lo pago pero no quiero tener sorpresa. Y la verdad que no se sabe. Y finalmente, a mí la palabra que le faltó al Ministro de Economía ayer en sus grandes enunciados, es hablar de la inversión. Es probable que la economía, que está tocando fondo, rebote si le pones plata a la gente, pero si después ocupás la capacidad instalada ociosa, que ahí no necesitas inversión, y no hay inversión para ampliar esa capacidad productiva, empezamos de vuelta. Así que, con un gran interrogante, pero ojo, insisto en lo que dije al principio del programa, palabras de Guzmán que no estaban en el léxico de ningún gobierno peronista de los últimos 70 años.